La Lluvia La Lluvia Es mi vida que va recorriendo los montes y valles Es la música errante que va de lugar en lugar Es mi vida y quiero que sepan que yo así lo quise Un saludo, un amor, un adiós y volver a empezar Blanca pared, pueblo español Donde te conocí, beso fugaz, tarde de abril Rosas en tu jardín, frases de amor Yo volveré